Una fotógrafa en Virginia está aprovechando la temporada de cigarras para usarlas como modelos y es que está colocando a los insectos en escenografías impensables, como por ejemplo levantando pesas olímpicas o también en el escenario de una banda de rock. Vea qué creatividad. La artista recoge las cigarras en su jardín y luego las coloca en su mini set para fotografiarlas de una manera inusual, aunque como es de esperarse, hay que tener muchísima paciencia para que posen como en una revista.